Hola chicas vamos a hacer un diseño del 14 de febrero de San Valentín es algo realmente pues sencillo, espero que les guste, esta vez lo estaré haciendo en mi mano de práctica la primer uñita que vamos a hacer es como un tipo de baby bomber pero con alguna decoración que tengamos en rojo esta es hojuela roja, no se ve muy bien pero es hojuela roja, la voy a encapsular y después ya que me da el grosor voy a aplicar el tono nude, este no es un tutorial sino más bien sería como una idea de un diseño porque no te explico paso a paso pero sin embargo te dejo ver la recreación de cada uno de los diseños en el dedo anular en este caso ahí se haré un baby bomber difuminando bien bien, acuérdate que este es el secreto de difuminar bien el nude en el blanco, en el dedito ahora si, no perdón ese fue el dedo medio, ahora si en el dedo anular voy a hacer una decoración sobre el nude de puros corazoncitos así dispersos en toda la uñita y voy a encapsular muy bien con la decoración, acuérdate que es muy importante que cuando vamos a difuminar este tipo de decoración que está como para encapsular, hazlo lo más rápido que se pueda sobre el acrílico antes de que polimerice para que lo puedas como que sumir y no tengas que poner tanto acrílico transparente o que cuando limes no se te bote y termine plateado o raspado en la uña chiquita la vamos a hacer, aquí se ve bien blanca blanca pero realmente es como un blanco milk está transparentoso y le vamos a hacer un diseñito más avanzada como un tipo de corazones esa ya está contentillo, yo normalmente la uña gorda no la hago en prácticas porque con mis clientas yo les digo así como de las cuatro uñas cual te gustó más para que la quieras repetir en el dedo gorda, así que yo te doy ese tip porque normalmente en las fotos que vemos y eso no se encuentra la uña gordita la primera que hice, le hice unos corazoncitos con el puntero le apliqué unos cristales en la media y es que es solo una idea, espero que te guste y que te saquen un apurillo ahorita que andamos con estos diseños acuérdate que tengo en redes sociales, en este video aparece mi tiktok así que me gustaría mucho que me siguieras por allá gracias por estar siempre conmigo, por apoyarme desealo con todo el corazón que el multiverso conspira a tu favor y seguro, seguro que se te va a cumplir nos vemos la próxima, amor y paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!